Podríamos estar en otro lugar, pero hemos elegido, hemos elegido por la gracia de Dios venir aquí a adorar al Señor, a alabarle, a darle gracia, a llenarnos de su presencia, a recibirle, a darle amor a Él y darnos amor unos a otros. Gloria al Señor. En esta tarde, como el Señor nos dijo, que cuando hiciéramos esta preciosa conmemoración de recordar lo que Él también escogió para hacer por nosotros, por ti y por mí. Y así como lo dice su palabra, hoy le recordamos también como Él murió, escogió morir por ti y morir por mí, por amor, por amor, solo por amor. Así que Dios nos ayude a escoger nosotros, amar a Dios y amarnos unos a otros. Y tenés un corazón lleno de amor para Él y para tantas personas que están ahí fuera esperándonos para que vayamos a anunciarle este regalo de Dios que Él ha muerto, que no se quedó en una tumba, que ha resucitado por amor a Dios y por amor a Dios. Gloria al Señor. Así como nos dice su palabra en Corintios, Primera de Corintios, Once, y desde el versículo veintitrés leemos que dice, yo recibí del Señor lo mismo que transmití a vosotros que el Señor, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto, este es el mensaje del Señor para ti y para mí de Calave, no solo para aquel día a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo parto en mi sangre, ese nuevo parto precioso que está profetizado en el Antiguo Testamento, donde él se cumplió literalmente el corazón de Dios para decir, yo escojo venir para que mis criaturas puedan comunicarse conmigo a través de mi hijo. Él escogió sabiamente, escojamos nosotros sabiamente también comunicarnos como bestia esa, cada día con nuestro Señor, para mí la primera, dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo parto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí, porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Aleluya. Gloria y gloria al Señor, hermanos. Pensando esta tarde, me vino al corazón un pensamiento que quiero compartir junto aquí con vosotros y para mi propia vida la primera. Si fuera la última cena que tú tuvieses con tu familia el día 1 de septiembre, así lo he escrito, pues tal como me venía, ¿qué le dirías? ¿Qué escogerías decirle a tu familia que es la última cena? No entramos en detalle ahora porque, pero pongamos este ejemplo, es la última cena, el 1 de septiembre. ¿Qué le dirías? ¿Verdad que seguro escogerías decirle en ese día tan señalado de la última cena con ellos? Algo de lo más importante que tú quisieras que ellos graben en su corazón, que guarden en su interior para siempre, no escogerías cualquier cosa. ¿Verdad? Yo tampoco. Y me vino así al corazón. Pues esto mismo hizo Jesús esa noche, esa última cena con sus discípulos. Ese mensaje que quedó grabado para ellos y hoy quiere grabar una vez más en tu corazón y en el mío. Seguramente él pensaría, cuando mis hijos y mis hijas se reúnen para tomar la santa cena en memoria de mí, yo quiero que recuerden, que recuerden y graben en lo más profundo y en lo más hondo de sus corazones. Que yo escogí morir, escogí morir y entregarme, pero entregarme por completo, para cada uno de ellos, uno por uno y nombre por nombre. Escogí entregarme con tanto amor, con tanto amor que lejamos. Y eso es lo que yo les quiero pedir. Seguro pensaría el Señor, eso es lo que quiero pedirles, que ellos se amen con ese mismo amor. Que no tengan temor, yo no puedo señor, yo tampoco, pero que ellos me pidan ayuda, porque yo, que soy su ayudador, yo voy a ayudarles, amarle a mí y amarse entre ellos con ese amor tan grande, ese amor que le lleve a reaccionar con reacciones santas, a actuar con actitudes limpias unos con otros, a hablarse con cariño, con respeto, llenos de amor continuamente. Eso, seguro que el Señor pensaría, es lo que me va a hacer más feliz. Que me amen con ese amor con que yo les amo, que yo sea correspondido de ellos con ese amor tan grande, y que ellos se amen unos a otros. También le voy a pedir algo que será mi completa felicidad, que así como el Padre y yo somos uno, así ellos escojan ser uno entre ellos, no tener divisiones, respetar la opinión del otro, y ser uno como una piña entre ellos y conmigo. Seguro que esto, entre otros pensamientos, el Señor esa noche se lo diría con su corazón, con su mirada, con su ternura, a sus discípulos, y hoy el Señor te lo recuerda a ti y a mí. Aleluya. Quiero recordarte al Señor, a ti y a mí en esta tarde, que ese perdón, que ahora cuando oremos por el vino, símbolo de esa sangre preciosa que derramó, que escogió derramar por ti y por mí, con ese mismo perdón que el Señor nos perdona, hoy le recuerda, hijos, hijas, perdonaos también vosotros, con ese perdón verdadero, un perdón que no le recuerda al otro, es que tú me hiciste, por eso yo te dije, es que aquel día, hace dos años y un mes, tú me hiciste daño. Ese perdón que Dios te pide a ti y a mí, es que vengamos a sus pies y le digamos, Señor, gracias por perdonarme, y ayúdame a perdonar a mis hermanos y a todos los que me hagan daño. Gracias por dar tu sangre preciosa por ti, por mí y por cada uno de mis hermanos. Ayúdame, Señor, a perdonar con ese perdón que tú me perdonas. Y en el corazón me vino que el Señor en su palabra, como sabemos, dice en un versículo que Él echa tus pecados y los míos, simbolizando que estos son tus pecados y los míos. Es que todos, cada uno de ellos, no pienses, no, pero eso tan gordo que lo hice, no me lo podrás perdonar, no. Esos pecados tan grandes que tú y yo hemos hecho, y tan pequeños, entre comillas, dice su palabra que Él cogió un día, echarlos a sus espaldas, ¿para qué? Así dice su palabra, que echó tus pecados y los míos a sus espaldas, para no verlos más, porque en mi espalda no puedo ver, y vosotros tampoco. Gracias, Señor. Pero es más, más aún, Él llegó más allá con su amor. Escogió esos pecados que depositó en su espalda, de ti y de mí, para no verlos más. Escogió echarlos a las profundidades del mar, para jamás rescatarlos, para jamás rescatarlos, pecados y el mío, tu indiferencia, tu egoísmo, mi indiferencia, mi egoísmo, mi maldad, lo echó a las profundidades del mar, para nunca rescatarlos. Hermanos, el Señor me abrió un día el corazón, que yo no rescatara ningún pecado, por grande que sea que alguien me haya hecho, porque no tengo derecho. El Señor ha enterrado sus pecados, de todos los que han hecho algo contra mí. ¿Cómo voy yo a tener derecho a ponerme un traje de buzo de Houston, y recalar, recalar, bucear, acoger los pecados de aquel o aquella que me hizo daño? No, el Señor me ha perdonado, yo también. No tengo derecho. Qué maravilloso, hermano, pidamos a Dios hoy de nuevo juntos, revelanos tu perdón, para darles gracias continuamente de tanto que tú me has perdonado, y para yo con tu ayuda, no por mí, ¿verdad? Dice su palabra, nunca lo dejemos de caer de vista, que sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer, sin Él no podemos, pero también te promete a ti y a mí, que con Él todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza, porque su oído está atento a mi clamor y al tuyo, porque ha escogido ser tu ayudador para siempre y el mío. Y damos al Señor en esta hora, juntos, dándole gracias por este pan y este vino, que hoy recordamos su muerte preciosa. Y no olvidemos lo que hemos leído, que lo proclamemos a ese mundo que está ahí fuera, esperándote a ti y a mí, en nuestros trabajos, en donde compramos el pan, el pescado y la tarde, en nuestra familia, para decirle, Dios ha muerto, se ha hecho hombre, ha entregado a su hijo para morir por ti y por mí. Él quiere regalarte salvación y quiere que tú un día también celebres con nosotros la vela del Señor y te goce con él y con nosotros. Así sea, hermanos, y damos a Dios más y más de su corazón para ser uno, para esa sangre que ha derramado por nosotros darle gracias y nosotros creer en su perdón y perdonar y para proclamar su nombre por todos los lugares donde vayamos. Cada día es como pueblo, en el nombre de Jesús. Dios de nuestra vida, nos ponemos de acuerdo en la tierra como dice tu palabra, todos juntos como una sola persona, para venir a ti y darte muchas gracias.